¡Hola! ¿Buenos a todos otra vez? Persona 5, volvemos a Persona 5 ¡Madre mía! ¿Quién lo iba a pensar? Que si hacemos una cosa todas las semanas más o menos, a la semana siguiente, iba a volver a pasar No me lo puedo creer Más o menos igual que como me va a empezar a mandar mensajes todo el mundo en el móvil de ¡Oh Dios mío! ¿Habrá pasado lo que siempre pasa cuando hacemos la cosa que siempre hacemos? ¡Quién sabe! No hay forma de saberlo Es totalmente imposible deducir a través de un hecho previo lo que puede ocurrir en el futuro si se dan los mismos parámetros Es imposible saberlo No habría forma, tendríamos que ser adivinos Y hablando de adivinos, podemos empezar enlace social con la divina Pero, el caso es que acabamos de volver, de de completar la mazmorra ¡Por cierto! ¡Episodio 100! Estamos ya en el episodio 100 ¡Feliz 100 aniversario! Todo el mundo, felicidades ¡Buen trabajo! Y según nuestros cálculos si todo va como hasta ahora que fueron ¿Cuántos capítulos? ¿200? ¿250? Esta serie debería ser 300 Así que todavía nos quedan el doble de lo que hemos hecho ¿Os lo podéis vosotros de creer? Puede Así que eso Lo que estaba diciendo Tenemos nuevos enlaces sociales Tenemos nuevas cosas Y tenemos tiempo que perder 16 días Porque Y aunque no lo parezca Veas el caso 100 capítulos La última mazmorra La hicimos En términos Relativos Al tiempo del juego No a términos reales Rápido La mazmorra anterior Así que solamente en un día Lo cual es bueno En el mínimo tiempo posible Lo cual siempre mola Gato Me vas a coartar mi libertad Y no me vas a dejar Hacer nada ¿A que sí? ¿Puedo hacer esperar y ver Lo que pasa? Sí Seguro que a nadie le sorprende Luego lo que pasa Pero a todo el mundo A la vez le sorprende De alguna forma La parte buena A lo mejor podemos alquilar DVDs Por fin otra vez Y enlaces sociales Hay que hacer Y la planta Todavía estaba guay No me dejan hacer nada Vamos a no hacer nada Lo que tenemos que hacer Es esperar Al cambio de corazón Esta noche puedes relajarte Sí Puedes obligatoriamente relajarte Creo Que El gato es más estricto Con lo que podemos O no podemos hacer Que el oficial que tengamos De la De que lleve el caso nuestro Del tiempo este De permiso O lo que sea De pórtate bien Y eso Ese Canesiro realmente Fue Era una malvada mancha En la sociedad Lo mismo con Kameshida Y con Madarame también Herían Y explotaban a los otros Solo para satisfacer Para satisfacer Sus deseos Básicamente lo mismo Que hacemos nosotros Con La gente que cambiamos La actitud Y todo eso Por Dinero Siempre por dinero Aunque ligeramente menos Dinero del que podría Pues se fue la luz Esperemos que no se vaya hoy Aún así Había gente alrededor suyo Que se daban cuenta De sus Terribles Actos ¿Verdad? Ya Pero la mayoría Estaban compinchados Con ellos Y los otros No podían No tenían No sabían Quién era Como la policía Y eso Me pregunto Por qué Hacían la vista gorda ¿Por qué nadie ayudaba? Probablemente Querían ayudar No podían O Tenían demasiado miedo Un poco todas Aunque ya digo Muchos sacaban provecho De la situación Como por ejemplo El director Tenía más fama En la escuela Por el equipo deportivo Madarame Yo que sé El mundo del arte Muy cínico Así que Tenían miedito Y eso Así que es porque No tenían el coraje Los humanos Son tan débiles ¿No eras tú humano? Humanos Ah Vas a subir Vas a subir Enlace social Aquí sí Hey ¿Crees que realmente Seré capaz De convertirme En humano? Cuando toqué El tesoro Algunos recuerdos Volvieron Intenté esforzarme A olvidarlos Pero Puede que tal vez No sea humano No me digas No me lo puedo creer Un poco antes En la historia De lo que pensaba Pero Oh Dios mío El gato podría No ser humano ¿Cómo es posible? Estoy seguro De que lo eres Solo Ten confianza Ambas son Un poco lo mismo Pero ¿Qué más da? Pero de todas formas Si fueras humano Casi mejor Así a lo mejor Búscate un trabajo Y pagar alquiler también No pagamos alquiler Pero da igual Seguro que hay algún Yunés abriendo En alguna parte En Tokio Ten confianza Y deja de comerte Mi comida ¿Con quién te crees Que estás hablando? Ahora es que lo pienso Tengo que ser humano Soy El núcleo La Sí El centro De los ladrones Fantasma Después de todo Ya Pero eso no 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 tiene correlación Ninguna No No tiene correlación Ninguna Es como decir Por supuesto Que no tengo que pagar El alquiler Al fin y al cabo Aquí es donde vive La planta Creo que mi vínculo Con Morgana Ha crecido Guay Uh Ventajas Ventajas siempre Bueno Eh Robar Posibilidad de tener Un objeto Cuando Joker Hace un ataque A cuerpo A cuerpo Oh O sea Robar gratis Ni siquiera es una habilidad especial Que tenga yo que elegir Y tenga un porcentaje No es un porcentaje Siempre Pasiva Ok Y no es cuando ataque el gato Es cuando ataco yo Lo cual es bueno Ni siquiera tiene por qué estar en el equipo Fantástico Ahora podemos Robar carteras Fantástico Venga No es bueno para ti Quedarte hasta la tarde Vamos a dormir ya Pero ahí es donde duermo yo Gato Quita Uy Creo que me van a dar ventajas En Cosa esta De fusionar personas Me puedo quedar A fusionar personas Porque voy a tener que fusionar personas De todas formas Ya no doy dos viajes No Igor No Vale Nuestro maestro Desea hablar contigo Escucha sus palabras Oye Podemos empezar a quedar En un sitio A lo mejor un poco menos hostil También te voy a decir Hay un restaurante En la ciudad Que me dicen Que frecuenta Que frecuenta Stan Lee ¿Te lo puedes creer? A lo mejor ahí A lo mejor las reuniones Podrían ser un poco menos así Aparte Tanta niebla No puede ser bueno Lo ves Con todo el humo Que tienes aquí metido Mira la voz Que se te ha quedado Sale un poco Y toma el aire Has derrotado A ese Repulsivo Enemigo Sí Malhechor De la glotonería Esta vez Buen trabajo Estoy contento De ver que te has Que eres devoto Con tu rehabilitación Palabras No eres digno De unas palabras Tan amables Interno Te sugiero Que las Atesores ¿Recuerdas los susurros Sobre ese extraño hombre? ¿Quién? ¿El que hemos derrotado? ¿El de la máscara negra? Vale, no Me dan las opciones Ya lo he deducido ¿Qué hombre extraño? Ese otro usuario Del metaverso Claro que las respuestas También son para deducirlo Muy fácil Pero bueno Creo que el señor Persona acuerdo Que la niebla es mal Efectivamente Tanto humo No puede ser bueno Mira los submarinos Que se hacían En los del Persona 4 Y luego pasa lo que pasa Se te va la cabeza Mira como acabó Varios De los Pero sobre todo Sería spoiler decirlo Pero ya sabéis A quien me refiero El tío de oh Dios mío El mundo es una mierda Deberíamos morir todos Y eso siempre mola El tío de la máscara negra Un metaverso Incluso una gallina Podría recordar Algo tan importante No parezcas tan Orgulloso Por ello Si he tardado media hora En responder Esto es sobre los casos De la gente Que se desmayó Básicamente Entró en coma No sabemos exactamente Cómo les va Ni cuáles son los efectos Ni exactamente Si es un coma O qué es Pero si les va Como un ataque Los ataques ¿Verdad? Por supuesto Hablo Sobre otro Con poderes similares A los tuyos Si fueras a completar Tu rehabilitación Puede que te lo encuentres Eventualmente Por supuesto Que me lo voy a encontrar Es un Entre comillas Anime Es una temática Anime Todo se centra En nosotros Es evidente Que cruzaremos Caminos En algún momento Si está siendo Un punto Del argumento Bastante importante Una cosa más Que esperar A que ocurra Y eso Voy a otorgarte Otra habilidad Correspondiente Correspondiente Con tu Nuevo Crecimiento Tu nuevo desarrollo Consideralo un regalo Más personas Más huecos Dame los huecos Sería altamente Problemático Si no fueras a Potenciar Tus habilidades Siento Siento que Vínculo con Igor Madre mía Todos los vínculos A la vez Vínculos Para todos No Me da más Experiencia Al hacer Arcana Boost Que es el Arcana Boost Cuando fusiono Y ya tengo Esa arcana Con alguien Enlace social Y eso Creo que sí Cuando fusiones Personas Bla 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 Mejoran Creo que ahora Me da más Experiencia Al fusionar Es hora interna No dejarme fusionar Vuelve a tu mundo Pero si voy a volver Mañana Dejarme hacerlo Ahora Cabrones Que así aprovecho El tiempo Nivel 6 Es problemático Y nivel 5 Del gato También Porque sabemos Algo Es que El gato E Igor Son enlaces Que van Automáticamente Con lo cual Me ponen Un poco Tiempo Límite Para completar Los otros Porque sabemos Que estos Van a ir De forma Automática Hablando De enlaces Sociales Hola Soy yo Makoto ¿Estabas durmiendo? No Está bien Lo estaba Todavía estoy dormido Y como generalmente Sueño contigo No puedo distinguir Si realmente Estoy despierto O no Esa es La cosa Seguramente Son los ojos rojos Que son raros Probablemente Todavía estoy durmiendo Supongo Supongo que está bien Si eres capaz De hacer esas bromas Hay algo Que siento Que debería Hacerte saber Kaneshiro Contactó conmigo Wow Rápido Kaneshiro Dice que va a cancelar La deuda Y parece que También se han desechado Todas las fotografías También Y lo más sorprendente Es cuando todo el mundo Se pregunte Si de verdad Va a tener un cambio De actitud o no Mi hermana y su equipo Le han Le han llevado A custodia policial ¿Qué? Parece que no quieren Que desaparezca Si sabes A lo que me refiero Si La mafia Y dejar testigos No es una cosa Que les guste Su grupo Se hacen llamar Una mafia Después de todo No les No descartaría Que le fueran A silenciar ¿Significa esto Que fuimos Tuvimos éxito Al cambiar su corazón? Dime que hay una respuesta Que se as... Puto gato Que conste Que hoy duerme Fuera Es difícil decirlo Seguros ya No D.C. No generes una posible duda Gato Sí D.C. Por favor Ya veo Puto gato ¿Por qué no podemos Interferir? ¿Qué hay de esos Ataques psicóticos Que mencionó Kaneshiro? No estoy seguro Pero asumo Que se refería A los incidentes Que han estado Ocurriendo Que han estado En las noticias Últimamente A todas horas Nos encontraremos Con él Eventualmente Ya sabemos Cómo va esto Realmente podría estar Relacionado Con la otra persona Que estaba entrando A los palacios Cierto Dicho eso Todo lo que podemos hacer Es esperar Hasta que el cambio De corazón De actitud De Kaneshiro Se nos vuelva Claro Sí Que sea evidente Gracias Gracias Ok Pero de todas formas Vuelveme a llamar Enlace social Ya Tú no Aunque tú también Pero antes la otra Cuanto antes empecemos Mejor Que pacha Sobre el tesoro De Kaneshiro No es un poco No ha sido un poco Lamentable Pensaba que El banco Tendría bañeras Llenas de Dinero O O O lingotes de oro Ya sabes Pero Un maletín Ya Pero El banco tenía Todas esas cosas Lo que pasa es que Luego cuando salimos Al mundo real Se destransforman Si fuera por mí Nos habíamos vaciado El banco Íbamos con una aspiradora Industrial Y a Y a empezar a absorber Billetes Pero fíjate Que no se podía Si no Hubiera sido muy fácil Que el tercer palacio Sea el palacio Que te da dinero Ilimitado Básicamente Moraría Pero no Ojalá hubiera algún sitio Donde pudiera encontrar Un montón de pasta ¿Por qué no Coges un trabajo? ¿Y qué te parece Mementos? Ya ¿Y qué te parece Mementos? ¿Por qué no te buscas Un trabajo? ¿Por qué no te buscas Un trabajo? ¿Y qué pasa Con mementos? Que puede o puede Que no sea tartarus Pero al revés Sí ¿Por qué no Haces algo? Un trabajo, ¿eh? ¿Tienes tú alguno? Hombre, pues a lo mejor Podrías sustituir Cuando no pueda venir La tía que viene A limpiar mi casa Y me haces el café Como O la colada Que algún día Tendremos que hacerla Estamos en ello Todavía llevamos La misma ropa Que se está empezando A podrir ya Menos mal que cambiamos Al ver la vestimenta De verano Que si no Un trabajo ¿Tienes tú alguno? Quiero decir Es la forma normal De hacer dinero Pero De eso no es De lo que están Hechos los sueños Es demasiado ordinario Oye, pues no haber Abandonado la carrera Esta de atletismo Y haber sido deportista Y tendremos que hacer La colada Lo que pasa es que Cuesta pasta Pero ya tenemos Bastantes objetos Manchados De lo que sea Que son objetos Que consigues En las mazmorras Pero no puedes usar De inmediato Tienes que limpiarlas Lo que mola Es que ya estaban Manchadas de oro Las de la última mazmorra Que a lo mejor Las dejamos así Tienen que valer más Puede que ya sepas esto Pero Se me ordenó Por parte del principal Del director Kobayakawa Que menos mal Que no iban a decir Su nombre nunca Madre de Dios Buscar a los culpables ¿Culpables? ¿Sospecha de nosotros? Uy, ¿teníamos que devolver El libro? ¿O todavía no? Creo que teníamos Que devolver el libro Tenemos que hacer cositas Sí, el tío sin cuello Y un pin ¿Sospecha de nosotros? Parece que estaremos Bien por ahora Pero no podemos Bajar la guardia Te pediré Que intentes No destacar Por una temporada Por cierto Usa Porque eso no se lo dices A Ryuji Por cierto Porque usualmente Paso mi tiempo En La sala Del consejo Estudiantil Si alguna vez Hay alguna emergencia Siéntete libre De venir a Me encontrarás ahí Vamos Lo cual Aunque tengo más mensajes Tienes planes Tienes planes Tienes planes Podemos hacer Enlace social Con cualquiera De estos tres mamarrachos Pero por otra parte No, no quiero ir al tejado El botón de arriba Decidió no funcionar Makoto No es como otra gente Que yo me sé Yusuke Y el enlace social Lo tiene incluso Aunque la mazmorra Todavía esté activa Técnicamente Aunque todavía Hay que esperar 16 días Puede empezar El enlace ya Incluso con un mensajico De móvil No ha tenido que tener Una escena posta Y dos escenas más Y a tomar por culo Makoto Puede empezar Su enlace social ya Por otra parte Tenemos que devolver Libros Y sacar libros Lo cual es bueno La gente va a subir De nivel A casco porro Tenemos que fusionar Personas Con lo cual Enlace social Enseguida llegará Pero Está disponible Y vamos a empezarlo Tal cual Aunque la gente La opinión pública Más o menos Está de acuerdo Pero yo ¿Qué he venido a hacer aquí? Si la biblioteca Está arriba Y tengo que vender cosas Ah, estoy en el tercer piso Pensaba que está en el primero Buenas Enseguida Primero libros ¿Tenemos todos los refrescos? Sí Los puede coger justo ¿Me dices algo? ¿Vengo a devolver un libro? Lo hemos leído ¿Verdad? Lo hemos leído Definitivamente Me acuerdo Y me gustaría sacar libros Y quiero sacar La papesa La popesa ¿Cómo se llamará? Una La biografía Dinámica De Johanna Te despertará La amabilidad Y esas Cósicas Este Ok Ten cuidado con él La papesa Ilusoria Suena interesante Pues eso Que se la dio A todos Se la dio a todos Con queso Y se hizo pasar Por hombre Y al final No Y luego murió apedreada Porque eso es lo que mola hacer En esa época Tampoco había muchas actividades Al aire libre Que hacer Y de vez en cuando Había que ir a algún apedreamiento No pasaba nada No pasaba nada Bueno si pasaba La persona que fuera apedreada Pero por lo demás Sin ninguna víctima En absoluto Una cosa buena que hacer Al aire libre Haces deporte Además Y respiras un poco Y sales de tu casa A apedrear gente Todo ventaja Sin lugar a dudas ¿Qué iba a hacer? Tenemos que fusionar Cosas de fusionar Porque no sé Qué Arcanas tengo Y ahora voy a tener Que coger la arcana De la papesa También No tienes tiempo De estar jugando por ahí No he mirado Ni qué personas tengo Y vender cosas Pero está al lado Primero vamos a registrar Que eso es importante Lo segundo No me acuerdo Qué misión tengo que hacer Para las dos chiquillas Personas ¿Cuáles tengo? No tengo tantas Tengo full Pero full no me hace Técnicamente falta Carro Que además Que es una persona Que me viene bien Es buena persona Es 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 de Ryuji Lo cual es bueno ¿Cuál es Técnicamente La papesa No es Priestess O es otra Creo que esta Es la persona Que para Makoto Yo creo La muerte Es la doctora Con lo cual Bien Ahorcado No tenemos ¿Verdad? Creo que Ahorcado No tenemos Fuerza Son las dos chiquillas O sea que no me hace falta Priestess Es Makoto Fantástico Pero es que claro En francés Que es la cartilla Pone Popes Y es La papesa Esta Así Ahorcado No tenemos nadie O sea que no hace falta La fuerza Aunque sabéis Que me parece Que es el ahorcado Me parece que es El tío De la tienda de armas Eventualmente Lo tendremos Pero bueno Nos faltaría Amantes Para Ann Nos faltaría El ¿Cómo se llame? Joder No estoy con los nombres Soy fino El emperador Para Yusuke Y más cosas Pero primero vamos a registrar Ver qué misión Tengo que hacer Para las chiquillas Estas Oye ¿Qué misión tenía que hacer? Flower Con Tarukaha Seguro que no se me olvida Ups No quería volver a hablar Perdón Vamos a registrar Cosas Y vamos a hacer cosas La luna Ah ¿A quién le importa El de la luna? ¿O era el sol? ¿Quién era? Misima Misima era la luna Seguro Ahí tú Misima Eh Registrar personas Todos Gracias Y ahora Vamos a ver Si podemos Hacer alguna persona Interesante Tenemos luna Aquí Y además Suikui No está mal Suikui Es uno de los jefes De la mazmorra anterior Semi jefes De vil Anucelar Sol era el político Y la luna Era misima Que sí Hierofan El padrastro Este era el del Café El padrastro Podemos hacer Izanagi Pícaro Por algún motivo Pero no lo voy a hacer Lo que pasa es que Sacrifico el carro Y el carro Lo necesito ahora mismo Ahora no me importa Hacer fusiones Que sean buenas Me importa Hacer fusiones Que me llenen Arcanas Que necesito Temperance Temperance No era de nadie ¿Verdad? Tardamos menos Sabéis cómo ¿No es más fuerte El pícaro? No estoy seguro Eso debe ser más o menos Las habilidades que tienen Son las mismas A lo mejor Tienen estadísticas mejores No lo sé Lo que mola Es que les cambia El trajecito Y les ponen de cuadros rojos Como los trajes Del instituto De estos Enlaces sociales Llamados confidentes Morgan es el mago No importa Emperador Me hace falta Hierophant Es el Soyiro Sakura Pero yo estaba pensando En la otra A ver Amantes Carro Carro tenemos No falta Amantes Hierophant Emperador Por ahí van tres Justicia Esa Akechi Vale No importa Ahora mismo Fuerza Nada Muerte Tenemos Temperance Si que es alguien Anda Temperance Es la tía esta No me acordaba Misima La luna Y sol El tipo Este Vale Creo que puedo hacer Más o menos Todas Y lo importante Es que se me han olvidado Ya cuáles eran Pero no importa Vamos a oído Que eso definitivamente Nunca sale mal ¿Qué queremos? Que pueda hacer Por supuesto Temperance Me sacrifica Dos Que me dan exactamente igual No me dan igual No son malas personas Estas dos personas Me gustan ambas Pero No son de las arcanas Que necesito O sea que Hacer Temperance Para ti a esta Para la profe Tú eres mayormente físico ¿Verdad? Sí Mayormente físico Pues Doble cosa de ataque No es No son grandes No son buenísimas habilidades No te voy a mentir Vamos a meterte Tarutak Vamos a meterte Tarukaja Que lo necesita la persona De la fusión Eventualmente Tauros O Flauros O como se llame Y te meto Doble ataque Atacar dos veces Es más probabilidad De crítico Eventualmente Fantástico Tenemos un soldado De estos ¿Esos no eran Soldados chinos Estos del ejército Este de las 10.000 Estatuas de Piedra O lo que fuera ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? De Kunda Y el video Número de ciencia De fusiones No podía ser de otra forma No lo hubiera querido De otra manera El ejército De terracota Copón Ay Lilim no la puedo Hacer aún Una lástima Hierophant No tengo Lo que pasa Es que tengo que Sacrificar al Jiki Conten este Y más importante A Izanagi Pero como está Registrado Que están registradas Las podemos Volver a Lo podemos Volver a sacar Si se da El caso Pero Hacer Un pollo De viento Porque además Relleno el compendio Que nunca viene mal ¿Qué queremos? Y tú eres Mágica Vale Rakucaja automática Han cambiado el nombre De las habilidades automáticas Ahora por cierto Rakucaja Que es defensa automática Al principio de la batalla Si fuera ataque Pero Como eres mágica Te vamos a poner Cosas que nunca viene mal Tener Como por ejemplo Si Que no tenemos nadie Con si Y Por desgracia No podemos Dar el ataque Doble este De Izanagi Pero eso estaría Muy cheto Como ya tienes Garula Magaru no te lo meto Te meto Mabufu Kouha Y ya te meto Te meto Tarukaja Probablemente Te meto Tarukaja Adelante Soy Anzu Si tienes esta máscara Bla 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 Cendemos juntos Y todo eso Honras palabras Kouha Cuenta bajo Anzu Ataque Asalto No se que movidas Mago no me hace falta Y estrella Tampoco me hace falta Por lo demás Os coméis Un mierdón Muy grande Y ahora tendremos que sacar del compendio Vamos a ver Cuáles personas me he quedado al final Y cuáles me faltan Hierophant Carro Priestess Muerte Fantástico Parece una postal Ahora solamente me faltan Luna Sol Amantes Y otra vez La de La otra que siempre se me olvida Como se llama Copón Ah bueno El emperador Y la otra más Y temperance Yo creo Si temperance Que era la profesora O sea 5 1,2,3,4,5 Me queda hasta un hueco Maravilloso La templanza Pero tengo No tengo ninguna extra Es la primera vez Vamos a fastidiarla de alguna forma Sacando a alguna persona Que no me hiciera falta Por arcana Esta vez Ta 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 Priestess tenemos No será No será Empres La arcana De No Espero que fuera Priestess Si no la voy a fastidiar Emperador Eligor Maravilloso Tú otra vez Ha vuelto En forma de chapas No tenía Tenía una más barata No Esta es Hierophant Vale Lo estoy flipando No me hagáis Ni puñetero caso Hierophant tengo Amantes No tengo ¿Quieres otro pixi? Claro que quieres otro pixi Ir a lo más barato siempre Carro tenemos Justicia No me hace falta Que raro que no sea justicia Con tanta rollo de la justicia La Makoto Hermitaño Nada Fortuna Nada Fuerza No me hace falta Ahorcado Nada Muerte tenemos Templanza Ah Makami Espérate Tengo más baratos Genbu Oh mira No me puedo creer Que seas de nivel tan bajo Genbu Se me hace raro Nada Demonio Nada Torre Estrella No me hace falta Y ahora Luna y sol Tengo luna Tengo sol Tengo sol Gracias Ah mira Pollo Y Sucubus Que no sé por qué Es de la luna Y no del diablo Creo que tenemos Todo Creo que tenemos Las cosas de tener No se nos ha olvidado Ninguna Vamos a comprobarlo Esto ha podido ser Medianamente rápido No mucho Pero algo Ok Yo creo que tenemos Todo el arco iris Tecnicolor De personas que necesitamos Ahora mismo Lo cual No me lo puedo yo De creer Fantástico Pues me piro Que os vayan dando Y ahora vendemos La chatarra Y ya está Y podemos ir a hacer Deliciosos Enlaces sociales Rápidos Tú Vender cosas Tú otra vez No vas a dar Alguna otra cosa No No te voy a dar La bolsa No tengo agallas Para darte la bolsa La bolsa es mía Y hago con ella Lo que yo quiera 121.000 Solamente sacado 20 y pico mil No es gran cosa Pero después De hacer las fusiones Y sacar del compendio Me he quedado Con 120.000 de pasta No es Todo lo malo Después de haber Ido a una mazmorra Que estaba llena de dinero Hasta las trancas Se hace a poco Pero bueno Vamos a celebrarlo Viendo a ver Si tienen mejores Proteínas Para la planta No Pues a cagar Y ya que estamos Es complicado Llegar a tener Todavía está El puñetero Caballero De la Pastel El caballero Pastelón Este Por amor de Dios No termina nunca Agallas 4 Me hace falta Y no tengo agallas 4 Pero vamos A enlaces sociales Por fin Madre del amor hermoso Música Música Gracias por ver el video.